Hace dos días dijimos una información de Amazon que nosotros creíamos que era mentira, pero resultó ser verdad. Ya van a saber por qué. Bienvenidos a Omegie Express. Microsoft anunció su propio asistente de voz para Windows Phone. Este era un rumor que hace bastantes semanas estaba dando vuelta y finalmente se hizo realidad. Esta asistente será una mujer como Siri en Apple, pero no cualquier chica. Fue bautizada como Cortana, recibiendo el nombre del personaje de Inteligencia Artificial que es parte de la serie de videojuegos Halo. Cortana utilizará Bing para desplegar información y vendrá en la próxima versión de Windows Phone 8.1, la cual no tiene una fecha exacta de salida para actualización. Cortana partirá como una beta y por lo visto solo para Estados Unidos. Pero cuando salga de esa etapa de prueba, podría expandirse a otros países. Hace exactamente dos días atrás dijimos en este mismo microprograma que Amazon había desmentido que tendría un servicio de televisión por streaming. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Nos golpearon en la cara y ¡paf! Anunciaron Amazon Fire TV, una caja que permitirá hacer búsquedas de películas o series a través de distintas aplicaciones y fuentes. Por ejemplo, si buscas un contenido, el Fire TV buscaría en Amazon Instant Video, Netflix, Flixster, Hulu, entre muchos otros servicios. Además, el equipo sería capaz de correr videojuegos basados en Android gracias a su procesador de 4 núcleos y sus 2 GB de RAM. Amazon Fire TV ya está a la venta de forma online por 99 dólares. Anoche sucedió un importante sismo en el norte de Chile, cuestión que rápidamente dejó incomunicados a miles de usuarios por el colapso de las redes. Si bien el uso del mensaje de texto ayudó y los sistemas de alerta trabajaron correctamente, hoy las tres grandes compañías de telecomunicaciones chilenas anunciaron medidas para ayudar la conectividad en el norte. Movistar, Claro y Entel habilitaron los servicios móviles a todos los clientes que tuviesen las cuentas atrasadas o impagas. Además, Movistar anunció la recarga de 50 mensajes de texto para clientes prepago y la habilitación de los teléfonos públicos para hacer llamadas nacionales. Un abrazo grande para toda la gente que está en el norte de Chile y que se vio afectada por esta situación y un apretón de manos para las compañías por su accionar frente a la emergencia. Nos vemos en dos días más con muchísima otra información aquí en El Express. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Chao, chao.